¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Ojalá que estén pasando una excelente tardecita. Ha llegado el momento, mi gente, mi raza, de presentarte un unboxing más. Recuerda que te saludamos desde la ciudad de Santa Cruz de Juventino, Rosas, Guanajuato, Tienda Vaquera, El Rey Cowboy o Stetson Hats, Guanajuato, como nos identifican de este lado del país. Bueno, mi raza, vamos a pedirle permiso a Toribio que nos dé oportunidad, porque te voy a mostrar en esta tardecita un producto de la marca Resistol. Esta tejanita ha sido muy solicitada, ha sido muy pedida y te quiero presentar cómo te debe de llegar. Recuerda que te debe de llegar siempre en sus cajas originales. No aceptes cajas de las galletas, no aceptes cajas genéricas. Si son productos Resistol o Stetson, te deben de llegar en estas cajas. La Resistol, dependiendo la edición, hay bastantes modelos, pero siempre deben de ser originales y las Stetson también hay de varia edición. Las clásicas son estas, las de lujo, ya gama un poquito más alta, son esas negras. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo es el modelo Cisco o robavacas de la línea Resistol. Tiene que venir primeramente con este conito, mira, este conito que le va a dar firmeza al momento de poner la tapa, te lo protege de que no se vaya moviendo y de que no pierda su horma. Ya después, pues te sirve para colocar tu tejana. Así es, también te debe de venir el instructivo. Ya lo hemos dicho en varios videos. Puedes checar aquí mismo en este canal de YouTube. Tenemos muchísimos productos, tenemos más unboxing, tenemos más reviews. ¿Cómo te deben de llegar y cómo son? Donde te habla de los materiales, de los diferentes cuidados, te da algunas sugerencias y además viene en inglés, en español. Te agradece por adquirir productos de la marca Resistol. La mejor marca de sombreros y tejanas en el mundo. Resistol y Stetson. Hay muchas, muchas otras de muy buena calidad, pero estas en esta ocasión es una Resistol. Vámonos pues, continuamos. Llegó la camineta de abajo. Continuamos con esta. Ahí está. Mira nada más, qué chulada. Le vamos a quitar su bolsita cubre polvo. Y así es como vas a recibir esta preciosura de la marca Resistol. Mira, viene con su esponjita que la va a cubrir también de toda, toda, toda perfección. Imperfección, perdón. Ahí está. Viene con un tafilete en color negro. Mira qué preciosura de tafilete. Ok, de piel. Con incrustaciones de piedra. De piedra en color negro. Esta es una versión de 3X. Esta es de lana. Esta no es de pelo para nada. No es de pelo de castor. No es de pelo de búfalo. No. Esta es lana premium. 100% lana. Y este es el modelo Cisco de la línea Resistol. Así es como debe de venir. Viene con una falda muy larga de 12 centímetros. Viene una falda amplia. Este es el clásico modelo. Mira qué preciosa toquilla. Ahorita te voy a mostrar con qué otros accesorios viene. Ok. Así la giramos para que la cheques. Vámonos al interior. Mira, edición de 3X. Viene con un fino tafilete en color negro. Brandeado con las siglas Resistol Self. Conforming Made in USA, Texas. En el estado de Texas. La línea Cisco. Este es el color blanco. Y esta medida es las 7 pulgadas y un cuarto. En la medida norteamericana. O el 58 centímetros. En la medida nacional. Mira, checamos. Este es el tafilete. Para que aprecies. Cada uno de los detalles. Te marcan la experiencia. La excelencia y la calidad de los productos Resistol y Stetson. Con el clásico. Con el clásico forro. En color negro. Con blanco. Mira. Y el brandeado. En un elegante color dorado. Esto es el interior del Cisco. De 3X. Premium Ghoul. Correcto mi raza. Así es como lo vas a recibir. Disculpen tanta movedera. Pero traigo el celular con una mano. No puedo moverme más. Ahí está. Así es como lo está recibiendo. De la línea Resistol. Vamos a ver. Y aquí es donde te comentaba. Mira. El conito. Donde tú puedas colocar. El Cisco de Resistol. Vamos a ver que más trae. Viene con varios accesorios. Viene con una plumita de regalo. Que es una plumita de pavo real. Mira. Esto ya es a elección. A elección de cada persona. Lo puedes mantener así con el tafilete. Perdón. Con la toquilla original. Como viene. O le puedes colocar también. Su plumita. De pavo real. A un costado. Dependiendo como te guste. Hay diferentes modelos. En esta ocasión. Pues estas vienen. Vienen de regalo. Vienen de regalo. Vamos a ver. Que más viene de regalo. Que más te vas a llevar. Si adquieres tus productos. Resistol y Estetson. El Ray Cowboy. Esto es diferente. Para cada producto. Viene con tu cepillo de limpieza. De la marca. Ray Cowboy. Ray Cowboy Hats. Y es también. Resistol. De un fino pelo. De suave pelo. Para quitar todo el polvo. Para limpiarla. Cada vez que te la vayas a poner. Y cada vez que la vayas a guardar. Es muy importante. Que se guarde limpia. Hay veces que de repente. Hace mucho mucho calor. La tejana llega. Húmeda de sudor. Llega mojada. Llega con malos olores. Siempre es importante. Que lo dejes. Una noche. Orear. Antes de guardarla en su bolsa. Antes de guardarla. En su caja. Y este cepillo. Es esencial. Viene de regalo. Con tu tejana. De la línea. Cisco Resistol. Vamos a ver. Que más viene. Oh. Viene de los clásicos llaveros. Mira. Estos llaveritos. Que te vas a llevar. Al adquirir los productos. Con nosotros. Stetson. Venta. Restauración. Y más. Desde Guanajuato. Para todo el mundo. Esto viene en un ladito. Estos llaveros. Me han preguntado. Que precio tienen. No tienen ningún precio. Comparito. Son gratis. Son regalados. A todos los clientes. Que adquieren. Las tejanas. Resistol. O Stetson. Y del lado contrario. Nuestra marca. El Rey Cowboy. Desde Guanajuato. Quiero agradecerte. Toda la respuesta. Que hemos tenido. A lo largo y ancho. De estos meses. Nuestro canal de YouTube. Sigue creciendo. Te lo agradecemos infinitamente. Vamos a guardar los regalitos. Ahorita guardamos la tejana. Ahí vamos guardando. Gracias por acompañarnos. En todos y cada uno. De los videos. Mira. Este es el Cisco. Lo presentamos por última vez. Este es el Cisco. De Resistol. Ahí quedó mi gente. Una vueltecita. Está precioso. La elegancia. Sobre todo. Siempre va a ir. De la mano. De la calidad. Con Resistol. Y con Stetson. De venta aquí. En el Rey Cowboy. Toda la línea Stetson. Toda la línea Resistol. Viene aquí con su manual también. Instructivo. Viene con su esponjita. Que lo va a cubrir de toda imperfección. Además. Algo bien importante. Mi gente. Al adquirir aquí las tejanas. Stetson Resistol. Sombreros. El hormado. Si tú quieres un hormado diferente. Quieres un arreglo personalizado. Es gratis. Es gratis al adquirir todos los productos Resistol. Y todos los productos Stetson. Te agradezco tu compañía. Al checar estos videos. Gracias por checar este unboxing más. Si tú quieres checar más unboxing. Lánzate aquí mismo en este canal. A lista de reproducción. Ahí hay una carpeta que dice unboxing. Tenemos muchos y diferentes unboxing. Puede hacer que los productos. Al momento que tú veas ese unboxing. Ya no estén disponibles en este momento. Pero puede haber resurtido. Ya uno te estará informando. Si están vigentes. Si están descontinuados. O si se pueden conseguir más adelante. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y que sigan siendo. Puro Rey Cowboy. Y Toribio. Les dice. Hasta la próxima. Diles adiós Toribio. Ahí está. El pequeño Toribio. Que ya está siendo famoso. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Puro Rey Cowboy. Bye.